hola bienvenidos a esta nueva clase de este lindo fofu lápiz torito en esta clase vamos a necesitar foamy negro blanco amarillo piel y algo de rojo una vez que hemos recortado los moldes texturizado con nuestro cepillo metálico y colocado el pegamento por todos los filos de lo que es cada pieza y claro esperando unos dos minutos a que se seque un poco para empezar ahora sí a unir y formar en este caso lo que es la cabecita del torito empezamos uniendo todo lo que es las ve las velas las puntas estas que están en forma así como debe que yo les digo pues no empiezan a pegar todo eso para ir poco a poco esta pieza cogiendo el volumen que en este caso es la cabecita de nuestro fofu lápiz torito utilizando la pinza para mejor unión de las piezas pues no y también la el texturizando para un mejor acabado y ya está en este caso ya casi listo lo que es la cabecita del fofu lápiz es rápida y bonita de realizarla como siempre les digo utilizando lo que es la pinza de cejas que para estos trabajos así nos ayuda muchísimo en lo que es la unión y dando un mejor acabado en lo que es la textura también de la pieza ahora vamos por lo que va a ser la trompita de nuestro torito son dos piezas que después unidas ya a todos los las las pinzas pues vamos a unirlo y formar ya la lo que es la trompita del fofu lápiz no tienen que estirar no tienen que aplicar mucho sino que solamente es cerrando la pieza con el pegamento debidamente puesto va a coincidir todas las pinzas de él de este de esta pieza ahora si continuamos con la otra parte de lo que es la trompita seguimos uniendo todo lo que son las las ve que son las pinzas lo que va a dar el volumen como les dije anteriormente de lo que es la trompita del torito pueden hacerla en blanca pueden hacerlo en café pueden hacerlo todo negro ya depende del gusto de cada de cada persona en este caso lo que sí he utilizado es el foamy de 2 milímetros si desean pueden ampliar este molde y pueden hacerlo en 4 milímetros que van a utilizar de pronto en una cajita en un cuadro bueno ya queda es opcional donde lo utilicen y aquí ya empezamos a unir las dos piezas y ya queda como quien dice la parte frontal de la trompita del todito es así como queda en esta parte de ahí abajo va a ir formado lo que es la sonrisa la boquita la parte de abajo el paladar de nuestro de nuestro todito que ahí son prácticamente cuatro piecitas que sé que se han utilizado las unimos esa es la parte de abajo y otra que viene a ser el paladar todo está en el molde quienes decían el molde pueden comunicarse directamente al whatsapp al enlace que está ahí en la en el vídeo en la publicación del vídeo pues no ahora sí empezamos a unir esas dos partes y eso es lo que va a formar la boquita de nuestro fofo lápiz y últimamente estoy haciendo bastante fofo lápices porque es lo que me están pidiendo para las escuelas que ahora que aquí estamos en clases pues no virtuales pero igual como para motivar a nuestros chiquilitines o de pronto también para un obsequio o algo sirve estos estos fofo lápices que son reutilizables se acaba pues de pronto el lápiz pueden colocarlo en una pluma o en otro lápiz incluso hasta en marcadores bueno ahora sí vamos a unir lo que es la parte de la boquita con lo que es la trompita unirlo de esta forma o ayudándonos siempre de lo que es la pinza la pinza de ceja que es lo que nos ayuda bastante para estas uniones así y una vez que hemos colocado lo que es la boquita ahora sí procedemos a unir lo que es la trompita con la cabecita de nuestro fofo lápiz torito torito o vaquita ya depende de ustedes la caracterización que le den pues no lo bueno de aquí del foami de dos milímetros que estoy utilizando en este en este fofo lápiz es de que lo apretamos vamos o sea tratando de que vaya uniéndose bien las piezas pues no y después pues podemos otra vez llevar al foami a su forma a la forma que le queremos dar pues no es lo maravilloso de este de este material por aquí vamos uniendo seguimos en lo que es la unión de las piezas parece que aquí me faltó un poco de pegamento bueno le vamos a colocar el pegamento doble contacto ayudándonos con esta esta punza este pincho o palito como le quieran decir y lo dejamos ahí hasta que se que un poco y vamos a continuar con lo que es las orejitas en lo que es las puntitas le colocado un poco de pegamento le vamos a colocar para que formen lo que viene a ser unos pequeños pliegues la lo que es las orejitas de del torito lo que de ahí ya tenemos estas piezas que vienen a ser los cuernitos ya las tenemos debidamente pegada colocado el pegamento y empezamos a unirlas de esta forma esto sí con mucha paciencia y cuidado sin estirar tanto para que cierre muy bien y coincida lo que es la unión de estas dos piezas y así va formando lo que es el cuernito de nuestro torito como les dije antes si desean este molde estoy a las órdenes pueden comunicarse conmigo al enlace del whatsapp que queda en la publicación seguimos ya prácticamente está listo uno de los cuernitos yo en este caso le hice con volumen pues no si ustedes desean pueden hacer es una sola pieza le colocan este un cuernito de cada lado pero a mí me gustó lo que es la parte del volumen lo que le da el volumen y lo gracioso pues por eso decidí hacerle las cuatro piezas para después formar los dos los dos cuernitos seguimos ahí en lo que es la unión de las piezas ya prácticamente ya están listo los dos cuernitos ahora si cerramos lo que son las orejitas lo que le dije quedan los pliegues que se formaban ahora me faltaba haber cortado lo que viene a ser las las naricitas del torito prácticamente con un pedazo de color piel formadas como ven dos círculos pequeños a los cuales se les ha hecho un pequeño corte en b para después formar el pliegue y colocar lo que viene a ser la naricita colocamos un poco de pegamento doble contacto esperamos un momento a que seque un poco para después ya cerrar y colocar ahora así mismo con los cuernitos le ponemos también pueden usar también la pistola de silicón si se les hace más más fácil y rápido ahora sí continuamos con lo que nos faltó de cerrar de la carita de nuestro torito que prácticamente como observa hay ni parece que fuera no tiene forma pero como este material es maravilloso y ya una vez que ya hemos unido y todo piezas podemos ir dando con la ayuda de un pincel o un pincho o sea dándole forma poco a poco pero en este caso miren solito va tomando la forma que le hemos dado ya está ahora sí ya está prácticamente lista lo que es la cabecita de nuestro fofo lápiz eso con la pinza es mejor que con los con los dedos ya está miren como poco a poco ya va dando la forma va cogiendo la forma y ya está bien siempre revisando las imperfecciones siempre ayudándonos también de la pinza que es la que nos da la mejor unión de las piezas y por ahí también a veces el texturizador que nos ayuda a un mejor acabado de nuestra obra ahora sí con un pedazo de foamy blanco le hemos dado forma a los ojitos un poco de calor a la plancha para que dé algo de volumen y con la pistola de silicón por este procedemos a procedemos a colocar nuestros ojitos del fofo lápiz y ya se le puede se le podría en este caso con este ponerle algo de párpados ya ya sería opcional pues no en este caso del que sirve de modelo no está hecho pero podrían también ponerle ya queda la creatividad de cada una muy bien para la unión de los cuernitos le como que quedó un poco más fijo porque lo y a veces con lo de la pistola de silicón como que se nota la unión pero con esto de doble contacto no entonces he procedido a echarle un poco para que quede como más fijo incluso ahí le hemos dado también un poquito de calor a lo que es la lengüita del todito y ahí está procedemos a colocar y ya va tomando forma esa boquita también ahora sí continuamos colocándole así los cuernitos y miren qué bonito está quedando siguen las orejitas que con ese pliegue que le hicimos también queda graciosa siempre colocándole el pegamento de vidrio no tanto tampoco para que quede bien unida las piezas ya que está casi listo casi listo continuamos ahora sí cerrando los pequeños este cortes que le hicimos a lo que es la naricita para darle el volumen y ahora sí a pegarle miren qué lindo que queda ya va poco a poco dándole la forma ya con este molde incluso no solamente se puede hacer torito se podría hacer caballitos se podría hacer un perrito son tanto los las ideas que podrían formarse una jirafita un tigre bueno ya queda cada cual la imaginación de cada cual un conejito imagínense en tantas cosas ahora sí le vamos a dar iluminación y pintar ya su lo que es sus ojitos yo como están los cuernitos así amarillo pues utilicé también el fondo del ojo amarillo son dos oa los así pequeños después es igual que con algo de negro y un poquito de blanco para darle luz miren así estas piecitas pequeñas que ven ahí son los pelitos el cabello de de nuestro fofo lápiz una pequeña milenito un pequeño mechón como quien diría que le que se le hace para darle algo de gracia al muñequito son 34 pueden ponerle lana se le puede colocar yo he utilizado el mismo fomix pero son tanto los materiales que ahora hay que se le puede colocar ya les dejo igual la idea miren que gracioso que quedó continuamos dándole un poco más de color a lo que ve son los ojitos bien esta es la parte de lo que viene a ser el cuello del torito en donde va a ir ubicado el lápiz la pluma el marcador pues no se pueden lo que ustedes decidan hemos utilizado también un pedazo de foamy amarillo puede ser negro puede ser el color que ustedes deseen en este caso tenía un retazo amarillo pues decidí hacerlo de ese un filito también le pueden poner ese en este caso y ese pedazo de ahí puede ser una cinta puede ser otro color ya está ahora sí colocando doble contacto para lo que va a ser la unión de del cuellito no donde va a ir el lápiz con la cabecita de nuestro torito ahora con ayudándonos con el pincel vamos a formarle lo que es el punto negro del ojito ahora incluso hay ojitos que se los pueden adhesivos que se los puede pegar también si se les hace más fácil así es que va quedando ya faltaría no más que se que un poco para darle un poco de luz con algo de pintura blanca también al al torito ahora vamos a proceder a unir lo que es el cuello con la cabecita así es como queda recuerden que el molde está a la venta está disponible pueden comunicarse mediante el enlace de whatsapp para adquirirlo el molde vamos a ver si añadimos otro más para que vaya de sorpresa con este que quieran bueno le vamos a dar ahora sí un poco de color a lo que es la trompita la naricita los costados ya queda al gusto de cada cual pues el color que le den un poco de color seguimos un poco de color caramelo también lo utilicé en esta en este en este trabajo no dándole un poco de más gracia a él así con mucho cuidado dándole un poco de retoque también que para que no se me vea tanto lo que es el pegamento le hemos puesto también hay un poquito de retoque a lo que es la boquita y por ahí en las uniones que se noten un poco miren como también le damos a lo que es el contorno del ojito y en el momento que dejamos de respirar para que no se nos mueva el pincel ni la mano un poquito de textura pasándole miren qué bonito que quedó gracias por su atención y 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